Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. En seguimiento, dos casos, varios casos, dos de ellos trascienden. El tiroteo en el que murió el hijo de Alfredo Pacheco en Houston, Estados Unidos. Recuperaron dos de los tres cuerpos sin vida, desaparecidos en una playa en Puerto Plata. También en seguimiento, cuando ayer fueron a levantar el cuerpo sin vida del joven al que le habían quitado la vida en Canachapetón, Montecristi. En ese lugar fue encontrado otro cuerpo sin vida, presumiblemente un ciudadano haitiano. Una riña entre presos de la cárcel modelo de Monteplata, deja como resultado dos heridos por arma blanca. Aplazaron la revisión de la coerción contra un acusado de participar en el asalto en la joyería en Los Sardines, en esta ciudad de Santiago. Se dice que al joven no lo trasladaron desde la cárcel del Pinito de la Vega, al Palacio de Justicia de Santiago. También se le conoció coerción a los implicados en el asesinato de Brady Ismael Zorrilla, el joven empresario cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la comunidad de Arroyo Hondo, en la Vega. También hubo conocimiento de medida de coerción en contra del vicecónsul en Puerto Príncipe, Rafi Joel Peralta Holguín, acusado de supuestamente abusar de un menor de 16 años. Con relación al asalto, en este caso un robo perpetrado por desconocidos que penetraron a una cooperativa, la San Miguel, el vocero de la policía, confirmó que se robaron más de un millón de pesos y también miles de dólares. Un joven que fue reportado como desaparecido, luego identificado como la víctima fatal de un accidente de tránsito. La policía de Houston ofreció una recompensa de 5 mil dólares para quienes den con el paradero de los sospechosos de asesinar a Luis Alfredo Pacheco Rojas, hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Los sospechosos, descritos por la policía como hombres hispanos adultos vestidos completamente de blanco, quienes fueron vistos en dos vehículos, un Dodge y un Mercedes Benz, plateados ambos. Luis Alfredo Pacheco Rojas, como usted sabe, murió anoche, 34 años, mientras se encontraba en este lugar, junto a otras tres personas, en una estación de venta de combustible, Golf Gate, Houston, resultó herida una de las tres personas que la acompañaba, las otras dos resultaron ilesas, la policía de Houston ofreció una rueda de prensa donde da detalles sobre los sospechosos de quitarle la vida al hijo de Alfredo Pacheco. Vamos a escuchar algunas de las informaciones que dieron en esa rueda de prensa. Es, hubo dos, cuatro hispanos que estaban en el Cadillac Escalade atrás de mí, entraron a comprar unas cosas en la tienda, cuando regresaron al carro, entraron en el carro, y los otros, hay cuatro sospechosos que, que tenían dos carros separados. Uno era un Dodge Charger de cuatro puertas, y la otra era un Mercedes Benz, también tenía cuatro puertas. Y los sospechosos, todos son hispanos. Los cuatro, de los cuatro, tres tenían una camisa blanca y pantalones blancos también. Uno tenía una camisa blanca con pantalones negros. Ellos tenían rifles y hubo muchos disparos aquí. Hay un, unos de los hispanos que estaban en el Escalade, que era negro, se falleció. Se falleció en el Bentab. Él tenía 34 años. Otro que dispararon, todavía está en el hospital de Memorial Hermann. Todavía están trabajando con él, los doctores allá. Pero, y los otros dos están aquí con nosotros, y vamos a investigar todo lo que pasó con ellos, y a ver qué dicen a los detectivos que tenemos aquí. Alfredo Pacheco, en sus redes sociales, confirmaba la información esta mañana. Al llegar a la Cámara Baja, recibió muestras de solidaridad. El país conternado, sus colegas, sus compañeros, y las muestras de apoyo, a propósito de esta información que muy temprano nos sorprendía desde Houston. Pero, como planteaba Pacheco, el asesinato de su hijo, en investigación, ya luego la policía ofreció más información y presentó las fotos de los sospechosos, y ya está ofreciendo recompensa. Por otro lado, ya en el país, vamos a ver estos videos. A propósito de lo que está ocurriendo en Puerto Plata. Este es el jovencito, Anderson González, oriundo de Santiago, 17 años, antes de penetrar a las aguas en esa playa Marapicá, el Bronx de Puerto Plata, y luego el miembro de la defensa civil, que se lanza para rescatarlo. Sin embargo, como usted sabe, desde el domingo, los tres fueron reportados como desaparecidos. En el día de hoy, fueron recuperados dos cuerpos de los tres. Recuperaron el cuerpo de Anderson González Tejada, 17 años. Ayer recuerda también que conversábamos con sus familiares. Recuperaron el cuerpo de José Alberto Chevalier, oriundo de Padre Granero, Puerto Plata. Sin embargo, continúa la búsqueda de Brianny Díaz Díaz, de 29 años, que es el miembro de la defensa civil, socorrista, a quien vemos cómo desde este helicóptero intenta, una vez llega al agua, socorrer a Anderson. Y sin embargo, no pudo. Escuchemos al director de la defensa civil en Puerto Plata. Bueno, hoy martes, día 2, ya en hora de la mañana, activándose inmediatamente las operaciones de búsqueda, específicamente a las 7 de la mañana, fue habitado uno de los primeros cuerpos flotando en la Océano Atlántico. El cuerpo que se identificó en primer lugar y luego ya con la confirmación del médico legista fue el del joven de la ciudad de Santiago, el adolescente de 16 o 17 años de edad. A las 9 y 15 de la mañana se identificó, se encontró y se ubicó el segundo cuerpo en la Océano Atlántico con los equipos de buzos de las distintas instituciones que están haciendo sus labores aquí en la playa. Se identificó, según el médico legista y la fiscalía y con los familiares, se identificó el joven del sector Padre Granero. Seguimos ya en la tercera fase de la búsqueda, donde podremos identificar el tercer cuerpo que nos hace falta. También conversamos con el director ejecutivo a nivel nacional de la defensa civil, el señor Juan Salas. El año se ha iniciado acá, en Puerto Plata, en la playa El Brown, la búsqueda de los tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos y con la articulación de diferentes instituciones de casos, la Armada, Politud, Defensa Civil, Cruz Roja, los bomberos y las instituciones de acá, de la comunidad, Piscate y Afa, Piscate por Avión, Océano Olímpico. Este grupo de hombres y mujeres se ha sumado a un grupo de buzo de la zona y especialistas, tanto de defensa civil como de la Armada. Y ya a esta hora se han recuperado dos cuerpos, los cuales han sido operados a las instituciones que tienen que velar, potentificar a cada uno de ellos. En este momento nos encontramos preparándonos para una segunda incursión para poder dar con el paradero a ese joven que entendemos que debe ser nuestro voluntario, Díaz. De manera que no miremos acá, las instituciones que estamos acá presentes, hasta dar con el paradero del cuerpo del voluntario de defensa civil que en una acción heroica perdió su vida salvando la vida de lo que pasa. También hoy nos hablaban de que encontraron el cuerpo sin vida de este joven, Cristian Encarnación Cedeño, alias Tate, en el río Chabón, de la comunidad de Santa Cruz de Gato, municipio de San Rafael del Yuma, provincia de la Altagracia. Este joven, de 18 años, quien residía en la Romana, se encontraba desaparecido desde el domingo de resurrección y la defensa civil en Higüey confirmó que el cuerpo fue localizado anoche 8.35 por moradores de la zona y hoy el cuerpo estaba siendo velado en su residencia de su familia en el callejón de Los Palacios, la aviación. Otro caso nos reporta Santiago Ureña. Un joven reportado como desaparecido desde el jueves fue identificado como la víctima fatal de un accidente de tránsito. Adelante, Santiago. Las autoridades del hospital Viricio Calvente identifican a un joven que llegó en estado agónico luego de sufrir un accidente en el kilómetro 17 del Autopita Duarte, la cual fue identificado como Miguel Ángel Valverde, de 21 años de edad, la cual falleció y permanecía en la morgue del hospital Viricio Calvente, la cual sus familiares lo habían reportado desaparecido. Recuerda que el accidente ocurrió en el kilómetro 17 del Autopita Duarte, donde acompañaban al joven Valverde, tres personas más que la cual no fueron identificados por las autoridades. Un reporte especial para José Gutiérrez en CDN desde el hospital Viricio Calvente, Santiago Ureña, les informó. Muchas gracias, Santiago. Ayer nosotros hablábamos del caso del joven al que le quitaron la vida y su cuerpo fue encontrado en Cana Chapetón, Montecristi. Pues nos dice Andrés Rodríguez que en el lugar del lecho, en donde encontraron el cuerpo, cuando hicieron el levantamiento del cuerpo del joven que ayer nosotros presentábamos, fue encontrado otro cuerpo sin vida, pero este en estado de descomposición. Se especula que podría tener un mes en el lugar. Se presume de nacionalidad haitiana. Andrés conversó con Deyaniris Peña, directora de la Defensa Civil, y el fiscal Aneuris. Recibimos un llamado gracias al Ministerio Público, a la de MISED, a Edi Crin y a la magistrada, que nos hizo un llamado para venir en rescate de un cadáver que se encontraba ya aproximadamente con un mes, ya que lo estaba en un estado de composición bastante avanzado. Bueno, al momento de que se estaba realizando el levantamiento de un joven que había sido avaliado, un drin de Cana Chapetón, en el lugar, pues luego, más tarde, fue encontrado otro cuerpo más para abajo del lugar que se presume que es de nacionalidad haitiana y está en estado ya avanzado. Básicamente, es la información que nos confirman ambos. Gracias a Andrés Rodríguez por su reporte. Nos reporta Jonathan Contreras, una riña entre presos en la cárcel modelo de Monteplata, dejó al menos dos heridos por arma blanca. Adelante, Jonathan. Saludo, muchísimas gracias. Riña entre presos en la cárcel modelo de Monteplata, deja como resultado dos heridos por arma blanca. Uno de los heridos es Leonel Pérez Manzueta, el cual se encuentra en la sala de cuidado intensivo del hospital de Monteplata. El mismo será trasladado a otro centro médico en Santo Domingo, ya que su estado de salud es delicado. Bueno, a él le dieron una puñalada, así como entre el ojo, el hecho que tiene adentro de la... fue como la sien, ¿verdad? Tiene el ojo así y tiene parte del cráneo dañado adentro, dice la doctora. Tratando de un traslado y que no hay espacio en ninguno de los hospitales que se ha llamado, ni en el Darío, ni en el NEN, ni ninguno que hayan llamado. Entonces nosotros queremos una opción, para que no queremos que se nos muera aquí por falta de diligencia. ¿Cómo te crees que adentro de esa cárcel, que es una cárcel de azulito, puede aparecer un cuchillo para apuñar el hermano mío, para matarlo allá dentro de la cárcel. No es pagando... Él está pagando una condena, no es para que lo maten allá adentro. Digo, eso creo yo. Yo creo que adentro de la cárcel no puede aparecer hierro, porque ¿quién lo llevó ahí? Eso me... Fueron dos reclusos de la cárcel pública de Monteplata que fueron traídos a nuestro centro con heridas de arma blanca. Actualmente se encuentran ingresados uno en estado de estable de salud y otro con pronósticos reservados. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monteplata. Les informó Jonathan Contreras. Gracias, Jonathan. Recuerde, síganos en las redes sociales. Instagram, por ejemplo, JG en CDN, José Gutiérrez. Ahí siempre actualizamos. Además, todas las informaciones que usted chequea, ve, puede monitorear a esta hora en nuestro espacio. Todas las informaciones que presentamos también están en Instagram. Y en YouTube, José Gutiérrez, José Gutiérrez en vivo. El programa, este espacio, lo transmitimos en vivo en esa plataforma de YouTube. También están los programas grabados, las noticias, las denuncias, los reportes. Nos informa Manuel Domínguez. Aplazaron para el próximo día, 10 de abril, la revisión de la medida de coerción del joven Wander de los Santos, Arnold, no lo llevaron, no lo llevaron desde el Pinito, la cárcel del Pinito de la Vega, al Palacio de Justicia de Santiago. A él se le acusa de participar en aquel atraco en los jardines, en la joyería, aquí en Santiago, en donde falleció Daneris Santos de la Cruz. Bueno, pues, Manuel habló con un hermano del asesinado en este atraco, Ángel de los Santos. ¿Qué es tuyo? Ángel de los Santos. ¿Voy usted está con esa revisión de la medida de coerción del atraco que pasó en el sector de los jardines? Sí, pero fue aplazado para el día 10, porque no trasladaron al imputado desde la cárcel pública en el 50. ¿Para escudar ese caso? Ese es el caso de los jardines metropolitano en la joyería, Vitor Joyería, donde fue abatido Daneris Santos de la Cruz. ¿El hermano es tuyo? El hermano es miyo. ¿Entonces es hombre que está detenido en el guante? Guante de los Santos, ay, no. ¿El nombre es tuyo, ¿no? El ángel de los Santos. En La Vega, nos reporta Miguel Valdés, le dictaron tres meses de prisión preventiva a cada uno de los implicados. En la muerte de Brady Ismael Zorrilla, el joven empresario encontrado muerto en la comunidad Arroyo Hondo, en esa provincia, Miguel conversó con el licenciado Francisco Romero Ángeles, quien representa a uno de los acusados. Francisco Romero Ángeles. ¿Usted defiende? Alejandro Ezequiel de León. ¿En qué quedó la medida? La medida de condición del tribunal de manera extraña, le dio prisión preventiva para todos. Como hemos visto, la decisión de manera íntegra, pero ese fue el resultado de uno. ¿Realmente hay cinco personas que están detenidas por este caso, Edad? Sí, correcto, cinco personas. ¿Y de ustedes fue el que lo dejaron a majar? Él fue el que lo dejaron a majar de 50 puntos de droga y la última semana se trasladó hacia la ciudad de un lado donde más personas y una de más de mil personas dando el golpe para buscar a más personas. Es decir, que al momento en que esa persona pidió la vida, el representante no estaba en el lugar de un centro. ¿Cómo te dieron eso? ¿A tal expresión al detenido de usted? Bueno, los tribunales soberanos y aplican la justicia errónea o completa la aplican. Lo que nosotros entendemos es que ha sido una medida muy excesiva y ha sido desproporcional conforme al plano fáctico que la fiscalía narró en su tasa introductiva de petición de medida de cohesión. ¿Van a hacer una revisión? No, lo que haremos es recumplir en apelación la decisión que ha tomado la magistrada. ¿Y ustedes lo vieron muy mal en los tales de prisión a los cinco? A los cinco. Entendemos que sí que fue una medida mal aplicada porque es que el Ministerio Público en su acta introductiva ha dicho cómo ocurrieron los hechos y la forma que ocurrieron. Pusieron un testigo que dice claramente cómo pasaron las cosas y que eso fue producto de un accidente cuando le dieron el cachazo a él que la pistola se disparó. También se le conoció coerción al vicecónsul Rafi Joel Peralta Holguín. Lo acusaban de abusar sexualmente de un menor y Máximo Peralta nos tiene más información. Así es. Y es que la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de esta provincia de Duarte impuso impedimento de salida y una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora contra un vicecónsul en Altí quien está siendo señalado de presuntamente abusar sexualmente de un menor de edad. Se trata del nombrado Rafi Joel Peralta quien se rehusó a conversar con los medios de comunicación. No estamos conformes ni conteste con esa decisión de la jueza y vamos a esperar que esa resolución no sea entregada para recurrirla en apelación. ¿Cuáles son esas acusaciones? Él agredió sexualmente a un menor de edad, a un menor de 15 años de edad. De hecho, sus propias declaraciones lo ubican a él en el lugar donde ocurrieron esos hechos. Hubo una agresión sexual que está aprobada, se le hizo el anticipo de prueba al menor, detalló el menor todo lo que pasó, pero además de eso, después de la ocurrencia de los hechos, él por las vías telemáticas, por las redes sociales, amenazó tanto a la madre como al menor de edad con unos mensajes que nosotros aportamos como prueba que establecen que aquí por mil pesos se le calla la boca a cualquiera, entre otras cosas. Además, escuchemos las declaraciones del abogado de viceconsul que nos expresa lo siguiente. No habla de violación, se habla de abuso sexual, que es algo muy distinto jurídicamente, pero tampoco de tantos elementos contundentes para que esa infracción esté presente, pero hoy la juez de atención permanente de aquí de Duarte impuso dos medidas de coerción, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora y la visita periódica del fiscal que lleva la investigación para llevar un control del registro de su visita. Desde San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, les informó Máximo Peralta. Muchas gracias Máximo. José Dísla conversó con el señor Dionisio Alcadio González Rosario. Él es el padre de un adolescente de 17 años. En principio, él nos denuncia que su hija está desaparecida, pero luego acusa a un joven de llevársela y que ahora no aparece y dice que ella está embarazada de este joven y que él quiere que él pase por la fiscalía. ¿Qué hace tu hija? ¿Qué se dedica? Estudiantes. ¿Qué es lo que ha pasado con ella? Explícame. Sucede el caso que hay una asociación de malhechores que se dedica a seguir los estudiantes en las escuelas, a hacerle propuestas indecentes, ofreciéndole como celulares dinero a ver si caen en el gancho. La muchacha fue seducida por un señor de 30 años, de 29 a 30 años. La abordaba antes de llegar al liceo y la regresaba en la tarde a la hora de despachar ya de salida del liceo para que la muchacha llegue a la casa como que pasó el día en la escuela. Entonces, ¿qué ha pasado? Tú me dices que tu hija te embarazaba. La embarazó de una forma engañada, diciendo que se inyectaba que no embarazaba. Fue engañada que la embarazó. Y entonces, ¿dónde está tu hija en estos momentos? Sucede el caso que la muchacha el domingo 17 en eso de las 11 de la noche de 9 a 11 de la noche fue que se dio cuenta que la muchacha no está. Yo me dirijo a violencia de género y pongo la denuncia con nombre y apellido de quien la embarazó. Y le anexo que la muchacha la arrastraron y no sé quién ni dónde está la muchacha. Y el primer sospechoso es quien la embarazó para ocultarla y que no se haga el proceso de sometimiento. Y luego, en la tarde, lunes, un mensaje de que está con la mamá. La están ocultando en complicidad con la mamá para que no se haga el proceso de sometimiento. Esa es la situación. ¿Qué te dice la justicia? Que a mí que la busque y se la lleve. ¿Dónde la voy a encontrar? Si él la tiene escondida en complicidad con la mamá. Y él dice que por eso fue a la fiscalía y está pidiendo ayuda de las autoridades. Ah, también Dís la conversó con el vocero aquí en Santiago, Comando Cibao Central, sobre el robo que ayer nosotros presentábamos el de la cooperativa San Miguel, sucursal de la avenida Ayapur Dumit, que se especula, se registró el pasado Viernes Santo, pero fue ayer cuando el personal regresó que se dio cuenta que habían cometido este robo. El vocero de la policía confirma que se despojaron, cargaron, robaron con más de un millón de pesos 18 mil dólares arma de fuego. Escuchemos. Ayer le explicábamos que la policía científica los miembros del TICRIN se encontraban en el hogar de dicha cooperativa San Miguel de la charca de esta ciudad de Santiago. Una vez hecho el levantamiento y las personas encargadas de dicha cooperativa presentar esta denuncia ya tenemos claro de lo robado donde podemos decir que tres cosas de acá fueron un arma de fuego que pertenece a dicha cooperativa de igual manera una cantidad de dinero tanto en dólares como en pesos. ¿Te han determinado la cantidad de dinero? Sí, son 18 mil dólares aproximadamente y en pesos dominicanos un millón doscientos mil aproximadamente. ¿La policía ha avanzado con esta investigación? Sí, antes de hablar con ustedes estuvimos hablando con el teniente coronel López lo llamamos y nos estaba dando detalles. Nosotros para no contaminar dicha investigación vamos a dejarle ya este caso a lo que es la fiscalía que tiene la cabeza de dicha investigación para que se hagan la pertenencia posible en este caso para dar con el paradero de los autores. Muy bien, gracias al vocero. Por cierto, Manuel Domínguez me envió estas imágenes de varios delincuentes que intentaron penetrar a una tienda de accesorios de venta de celulares en la calle Benito Monción casco urbano en esta ciudad de Santiago pero no lo lograron. Parte también de la situación que se vive con el incremento de las denuncias de robos y atracos en toda esta ciudad de Santiago. También nos llegaron dos denuncias. José Dizla conversó con una dama que dice que fue estafada a través de las redes sociales y nos explica por qué, cómo. Estamos hablando de rentar una villa para la Semana Santa y cuando llegó la villa estaba ocupada, la engañaron. me manda toda la información, el formulario, lo lleno y luego me dice que tengo que reservarla con el 50%, yo estuve de acuerdo y le deposité. Entonces me quedo esperando que él me confirme, al otro día me confirme y me dice que él habló con el dueño y que no, que como era temporada de Semana Santa tenía que pagarle el total. En ese caso si yo no estaba de acuerdo él me iba a reembolsar el dinero. Entonces yo estuve de acuerdo y dije no, reembolsame el dinero porque como que me puse un poco sopechosa y dije esto como que no es muy seguro. Entonces me dice que en 24 horas él me iba a reembolsar el dinero. Yo espero educadamente, le digo que sí, que está bien, pero cuando llega el otro día y no veo que no dice nada, le escribo, no me responde, vuelvo y le escribo que estoy en espera del dinero y nada, no me responde. Entonces ya ahí dije no, esto es una estafa y decidí venir aquí a poner una denuncia para que las demás personas tomen, salten el asunto y también tengan precaución que no se lleven de las redes de alquilar cosas sin estar seguros de... ¿Cuántos días se suponía que tú ibas a estar allá? Tres días. Tres días. Tres días cinco al siete. ¿Y la cantidad en total que tendría que pagar? Tres mil seiscientos. ¿Cuánto llegaste a depositar? Tres mil ochocientos pesos. ¿Y ahora qué sucede cuando tú tratas de comunicarte con esa persona? Le llamo, le envío un mensaje y no me tomo la llamada ni me contesta. Aquí tenemos otra denuncia con otra villa. Estaba buscando un usuario inmobiliario y unos clientes me contactaron para rentar una villa y como las que tenía ya no estaban disponibles busqué unas por las redes sociales y el señor que me atendió me dijo que tenía una villa que era de un cuñado y aparte la villa con trescientos dólares me dio su cédula me firmó va usted fue hasta mi casa a buscar el dinero ¿Ey fue a tu casa a buscar el dinero? Sí, fue a mi casa a buscar el dinero y nada cuando llegó el bienes santo los clientes fueron a la dirección enviada no había villa ninguna ¿Dónde se suponía que era esa dirección? La villa estaba en Jarabacoa ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas le sentaste? Seis personas Cuando esas seis personas llegan a la villa ¿Qué pasa? Cuando llegaron sí llegaron a una villa pero estaba ocupada no era ni siquiera la villa que me había enviado ¿Y este señor ahora qué te dice? No me amenazó me dijo que si yo lo denunciaba que era lo que era estafador y que si yo lo denunciaba iba a coger todas mis fotos en las redes sociales y me publicé como ladrona ¿Tú temes a que le haga eso? Claro, claro que sí porque yo lo tengo una estafadora yo tengo ya más de seis años trabajando eso y nunca he tenido prueba con nadie ¿Los clientes qué te dicen ahora? Tengo que devolver su dinero ¿Qué cantidad estamos hablando? 18 mil pesos ¿Qué recomendación le daría a la gente que aquí la... No, que vayan a la ubicación porque ahora la nueva modalidad es de ir hasta tu casa te dan tu sal porque tengo la salida del señor tengo su nombre todo que está acá que me la envió y de todo que es este señor acá se llama José Omar Núñez tengo entendido que él ya ha hecho eso varias veces ahí están esos dos casos ejemplos de lo que ha ocurrido sobre todo cada año la misma denuncia nos informa Domingo Hidalgo un niño de cuatro años de edad atacado por un perro ocurrió en la localidad de Villabao distrito de Atodellaque al sur de Santiago la joven Erika Carolina Montero madre del menor de cuatro años no quiso conversar con Domingo ni para la radio ni para este programa de televisión pero nos dijo que ese perro lo adquirieron de un mes y pico de nacido que se crió prácticamente jugando con el niño pero que últimamente hubo que sacarlo del apartamento donde vivían al patio de la vivienda donde la abuela porque se estaba mostrando agresivo con el niño y ayer lo atacó primero atacó intentó atacar a un pollo rompió el collar atacó al niño la abuela logró quitárselo y llevó al niño a un centro de salud el niño se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital pediátrico Arturo Grullón de Santiago Domingo conversó con el doctor Rafael Octavio Ceballos encargado de zoonosis de la provincia de Santiago Salud Pública un niño de 4 años fue atrevido por perro de raza pit el niño fue afectado en las piernas y en los brazos el caso ocurrió en Villabajo a todo el yaque me enteré ahora que fue la abuela que rescató al niño una señora mayor que tuvo baja con valor el niño tiene 4 años la señora no, la señora mayor ahora el protocolo indica el animal hay que mantener en observación bajo cura uno tiene que conservarlo por lo menos 15 o 20 días para evitar ver el comportamiento del animal el niño inmediatamente se inició el esquema de vacunación antigábica hoy le están dando seguimiento donde le explican otros medicamentos para preservar la salud del animal del niño en este caso y que no vaya a desarrollar ningún virus de la rabia sobre todo gracias a Dios está controlado la salud del niño está estable dentro de su condición exacto está estable gracias a Dios doctor gracias gracias Domingo esta dama adolescente falleció en un accidente de tránsito ocurrido ayer en el kilómetro 17 próximo a la comunidad de los Jovillos en Asua el lamentable hecho ocurrió cuando la motocicleta donde se transportaba junto a dos jóvenes más se deslizó siendo alcanzada por un vehículo en marcha y siendo aplastada identificada como Lianni Castillo 17 años de edad esta es la información del joven que murió en el accidente en la autopista Joaquín Balaguer Argelis Miguel Jorge Cano de 33 años Miguel Báez le dio seguimiento él cometió el hecho y siguió claro él no se paró no se paró yo sé que los choferes deben pararse cada vez que pasan así claro a ver porque es un solo humano y para eso lo que ha acontecido me dicen que él iba en el motor un motor 50 un Honda 50 e iba para su casa en su apartamento a eso de las 3 de la tarde a esa hora me llaman de que el mío el cano lo habían atropellado y que estaba en el pavimento de la autopista fue la esposa de él que era posible que lo habían llevado para que habrá idade porque una equipeta lo había impactado reporte de accidente de tránsito también en la circunvalación norte próximo a la zona franca de tamboril no se reportaron heridos si lesionados bueno ni lesionados ni heridos se salvaron en tablita solo daños materiales circunvalación norte próximo a la zona franca de tamboril también nos informa federico rután que una unidad de la policía asignada al corredor del rincón del distrito municipal de las galeras en la provincia de samaná se volcó accidente de tránsito los agentes terminaban de cubrir un servicio del 911 en los tocones de dicho distrito evitaron chocar a un motociclista que bajaba y el conductor de esta unidad de la policía perdió el control y se viró solo un lesionado también este accidente vial accidente de tránsito ocurrió cuando un carro que iba delante del camión sufrió una explosión del neumático impactando el camión y luego provocando su volcadura esto ocurrió en el kilómetro 5 estación Texaco carretera monteplata vallaguana se salvaron en tablita Miguel Valdés conversó con el director de los bomberos de la vega a propósito de que este fin de semana al menos en esa ciudad se registraron ocho incendios en distintos lugares empezó un poquito bravía con los fuegos forestales el fuego de una vivienda que gracias a Dios todo se pudo controlar estuvimos ahí en la zona de lo que es palmarito empezando ya semana santa estuvimos también en un negocio por huaco y como ocho o doce fuegos forestales más o menos entre ellos uno de gran magnitud que se participaron los bomberos de de Cotupú de Buenavista de Puñal y se pudo controlar gracias a Dios pero la fe y pedirle tanto a Dios pues nos mandó dos días de agua que eso controló mucho general ese fue el fuego de los peladeros donde una finca se incendió correcto más de casi 300 tareas de tierra el problema que se presentó ahí es porque el terreno era muy difícil de acceso había muchas pendientes no había camino de acceso teníamos que poner mucha manguera y entonces pudimos hacer lo que pudimos hacer ya lo otro se fue consumir muchas gracias general gracias Miguel Valdés a propósito de incendio nos dice Domingo Hidalgo los bomberos de Santiago llegaron a la calle 15 de los Salados una habitación de una pensión la de Nuris Perdomo cogió candela ahí vivían viven varias familias ciudadanos haitianos dominicanos cuando los bomberos llegaron aunque lo hicieron rápido el tránsito recuerden Santiago también se ha complicado nos reportan por ejemplo nuestros amigos los bomberos que a pesar de escuchar el unular de una sirena no le abren paso los vecinos tuvieron que aplicar la operación cubeta cuántas habitaciones cuántas familias viven ahí entre haitiano y dominicano 11 porque la habitación que cogió candela es de haitiano de un dominicano y qué fue lo que pasó qué dicen ellos qué pasó cuando usted llegó usted vive por aquí mismo cerca un radio ok me dicen que gracias a dios no le pasó nada nadie una bocina prendida entonces que parece que estaba cariño estaba conectado debe que el alambre se pegó se hace fuego ahí adentro cuando el niño me llamó y yo debe que tumba la puerta tumba la puerta entonces esta pensión me dice el propietario es un dominicano pero que viven haitianos y dominicanos cómo le llaman a este sector donde estamos aquí calle 15 de los salados no le pasó nada a nadie gracias a dios la habitación estaba sola ok tú dices que dejaron prendida una bocina una bocina el deja conectado gracias domingo los agricultores de hondo valle están enfrentando pérdidas tras un incendio forestal que en los últimos días ha afectado toda esa zona jovani lorenzo nos informa gracias buenas tardes en los últimos días los agricultores de la zona de hondo valle han padecido las terribles consecuencias de un devastador incendio forestal que ha arrasado con sus cosechas tanto los agricultores como las autoridades ambientales del municipio se han movilizado para evaluar los daños en la zona afectada por este desastre natural estamos trabajando para aumentar la cobertura bocosa pero los agricultores dándole la tierra a los nacionales haitianos nosotros estamos sembrando por un lado y ellos quemando por el otro que pedimos que se haga un pacto dentro de medio ambiente inmigración porque según un helicóptero que nos mandaron y pudimos sobrevolar la loma eso ahí abajo está lleno de nacionales haitianos y en más de un 100% aunque son los agricultores que le dan los terrenos a ellos los predios para trabajarlos pero en más de un 100% los fuegos son provocados por nacionales haitianos ya tenemos unas 6 personas identificadas y que lo vamos a llevar hacia dictarles medidas de coerción ante el jugado de la instrucción del distrito judicial de Leas Piña por aquí esto no está afectando a nosotros tanto que ni siquiera por ejemplo por la gracia está lloviendo aquí se vive de agricultura y la gente quemando su opinión si aquí estamos mal nosotros duramos aquí dos días desde las 5 de la mañana y un día siguiente antes tres días apagando fuego porque la belleza nuestra es esto estas montañas y somos un municipio que tiene mucha agua pero si no hay montaña si no hay árboles el agua va a desaparecer y le pedimos eso encarecidamente al excelentísimo señor presidente de la república esta pérdida representa un duro golpe para la economía local habiendo implicado un sacrificio y una inversión millonaria por parte de los agricultores y el gobierno central desde Hondo Valle para José Gutiérrez en CDN Joan y Lorenzo muchas gracias vamos a dar jabón primero con Carlos Bueno autoridades del INDRI y Napa Banco Agrícola el senador de dos de estrella se reunieron con productores agrícolas de la zona a propósito de este tema del desvío el canal la vigía adelante Carlos vamos a dar jabón gracias gracias como acaban de adelantar nos encontramos a la gobernación provincial de Badabón donde acaban de regresar una reunión otra autoridad desde el gobierno con los productores agrícolas de esta zona el gobierno se promovece a mantener el agua a los productores agrícolas más de 400 se han beneficiado en esta reunión la semana pasada sostuvimos una reunión con los productores y nos comprometimos número uno a que el director del Banco Agrícola estuviera aquí para cumplir unos compromisos de carácter financiero con ellos al mismo tiempo la el inicio de los nuevos pozos tubulares que van a alimentar los diques ya están aquí los tubos están los camiones o sea es la continuidad del seguimiento a lo que nos habíamos comprometido la semana pasada y por eso estamos trabajando a las 24 horas del día que como dicen los agricultores darle las gracias a Gil porque este trabajo también se viene haciendo en coordinación con las puntas de regantes ellos están siendo parte también de este trabajo y han visto cómo se viene desarrollando según lo programado se están en la ciudad aproximadamente más de un metro cúbico de agua garantizada por lo menos en la obra de toma y luego ya en el recorrido del canal se irá alimentando un sistema de las diferentes bombas que vamos a instalar mientras tanto además de que la cosecha seguirán disfrutando de todo el agua que necesite para su buen desempeño le hemos garantizado el financiamiento sin restricción tendrán todos los productores que hoy día se dedican a la producción de arroz y otros cultivos tienen el financiamiento del banco agrícola asegurado gracias a las autoridades por lo que ellos nos han planteado y les gracias también les vamos a dar nuevamente porque ya tenemos la noticia de que nos van a dar un draw a la junta de regantes de Dajabón un arresto excavador a la junta de regantes de Dajabón ya que tanto tiempo que estábamos anhelando eso gracias a las autoridades que tenemos aquí presentes desde la comentación provincial en Dajabón en Cámara Coytifreye caso de Porte Carbús Cuelo Muchas gracias Carlos también en Dajabón nos informa Manuel Álvarez la policía las autoridades municipales hicieron operativos limpieza de casuchas negocios también toman medidas contra haitianos que deambulan por las calles de Dajabón la mayoría menores de edad adelante Manuel saludos señor Gutiérrez muy buena tarde aquí en este municipio de Dajabón la policía nacional en conjunto con la policía municipal llevarán mañana un operativo conteniente a recoger todo lo que es los desechos sólidos y los haitianos que andan deambulando en este parque de Dajabón estamos acá con los policías municipales ya no o sea fueron enviados por el señor alcalde señor Riverón con el propósito de orientarlos con relación a lo que el servicio que ellos realizan en favor de la comunidad aquí en Dajabón tenemos programado una campaña de limpieza tanto para el parque Duarte como para el parque que está acá cerca de la gobernación el objetivo de esto es nosotros poder recuperar esos parques y que las familias de acá del municipio de Dajabón puedan ir a recrearse estos parques sabemos que por ejemplo esas ventas que se hacen en los parques están prohibidas hay muchas situaciones en esos parques nosotros vamos a colaborar con la alcaldía para que esta situación tratarla de reducir a su mínima expresión ¿A qué hora está para ustedes esta jornada? El día de mañana es posible que nosotros entre las 9 y media y 10 de la mañana conjuntamente con la policía municipal hagamos una campaña de limpieza o sea vamos a a colaborar con la limpieza de estos parques luego entonces vamos a tener apostados lo que son nuestros policías municipales para que ellos garanticen la seguridad de esos parques Como un reporte especial para José Gutiérrez desde Dajabón les reportó Manuel Álvarez Muchas gracias Manuel los residentes de la comunidad Antón Sánchez de Monteplata denunciaron que dos miembros del ejército supuestamente lo mantienen en zozobra según ellos quieren adueñarse de unas tierras en esa demarcación vamos a escuchar la denuncia Claro el Ministerio Público Monteplata hace tiempo que se está luchando con la justicia de Monteplata y le hacemos un llamado una de más al jefe de la Fuerza Armada la persona del señor Carlos Díaz Morfa que tome de nuevo carta en el asunto con un militar que están metidos dentro de estos terrenos que no les pertenecen se han arrogado derechos sin pertenecerles porque estos terrenos son de Gregorio Mejía Contreras y ellos no quieren salir no quieren abandonar no quieren con esta gente con estos militares con Estel y Paniagua Mejía que tiene esto aquí en Sosora y ese guardia que está ahí que se llama Alisandro Mejía Durán nos dejan las puertas abiertas y no vale decirle y ya los animales han de ellos que ir a andar sin ser propiedadeños porque ellos han perdido toda la justicia y siempre están aquí metidos que haga justicia porque ya estamos cansados de luchar con esta gente miren el desplote que hizo ahí en ese monte los alambres los pican el cabo Alexander Mejía Durán es acabando con esta propiedad que está señores justicia por favor jefe del ejército ponga la mano dura con esta gente está haciendo daño y daño y más daño Dios mío el desplote que hicieron pican los alambres meten la vaca a terror ¿qué se va a hacer? también nos llegó una denuncia en ese sentido pero desde Arroyocaña Montecristi Ramón Torres conversó de nuevo con los dueños de los terrenos que dicen que andan midiendo tierra sin ser propiedad de quienes miden la tierra Ana Carmen bueno me llaman Milad en Arroyocaña ok háblame de la situación bueno lo que yo puedo por entender aquí en esta comunidad que Ramón Pacual solamente tenía tierra en la loma que trabajaba pero aquí tenía un pedacito de tierra y se lo vendió al esposo mío el esposo mío le pagó la tierra y Ramón Paco Ramón el hijo de Pacuay es testigo como hijo pues nosotros la tenemos trancada ahí y Ramón está seguro de que Pacuay no tenía tierra y el pedacito que tenía nos lo vendió al esposo mío que fue José Manuel Alcántara la verdad que yo soy masivo y tirado aquí en Arroyocaña y Pacuay consiguió ese chino de tierra con un tal de Coyo Jiménez el papá del chino consiguió de la cañadita arriba en su casita y le enseñaba una hermana llamada Miana él se fue a Pasolipán a trabajar también le fue eso para que viva Damiana se fue de Arroyocaña se le ayudó a otro hermano llamado viejo que era marido de mi nena la mía y le dijo lo mismo Damiana viejo se fue hasta murió por allá otro conflicto y tiene que ver con jaivas atención en el papayo María Trinidad Sánchez conversamos con hermanos detenidos acusados por las autoridades de envenenar dos arroyos en esa comunidad de la provincia María Trinidad Sánchez para pescar jaivas ellos dicen esa jaiva nosotros la tomamos pero es para comérnoslas no es cierto que estemos envenenando arroyos Willy mira yo soy hermano de uno de los muchachos que subieron a las redes ahí de los que amarraron la jaiva para allá para el papayo que andaban envenenando río esos muchachos siempre suben para allá y la comunidad todita la gente lo conocen y saben que ellos siempre suben para allá a buscar sus jaivitas y no andan envenenando río ellos ellos subieron para allá y se comenta para allá que están haciendo muchos robos me entiendes que están haciendo muchos robos y ellos vieron esos motores que subieron para allá dijeron la comunidad bueno esa gente es rara para allá y llamar llamaron una cuanta gente y subieron para allá a ver quiénes eran y cuando subieron allá que llegaron a la primera caña allá arriba se encontraron con un muchacho con ese de en medio se lo encontraron allá en una caña y de que ese día ese día veneno y tenía la caña tenía mucho muchas jaivitas muertas de que tenía esa caña envenenada estamos aquí por este informe porque vi algo en facebook de mi hermano que subieron con una jalba entonces él agarró sí, él agarró dos o tres jaivitas pero jaivitas de río no jaivitas de la playa como lo subieron en facebook así para él comérsela pero mi hermano no es ningún delincuente porque todavía no me han dejado ni verlos no me han dejado ni verlos para yo saber cómo él está esta mañana cuando yo estaba aquí yo pasé el día entero aquí en el cuartel abrieron abrieron unos sacos de jalba pero mi hermano no fue que agarró esos sacos de jalba y estaban vivas porque cuando la jalba está envenenada la jalba se muere y estaban vivitas ¿me entiendes? estaban vivitas y a mí no me gusta la injusticia ahí tenemos ese conflicto y el asunto que se extiende Chilote Torre nos informó Manuel Peralta le da seguimiento a la coerción de un hombre acusado de participar en la muerte de un reconocido taxista en La Romana adelante Manuel en saludos así es muchas gracias y es que la oficina de atención permanente del distrito judicial de esta ciudad La Romana impuso tres meses de medida de coerción han nombrado Miguel Ángel Moscoso Eugenio alias El Guardia quien está siendo acusado de ser uno de los que participó en darle muerte al reconocido taxista miembro de la parada de autobuses de esta ciudad Sichoén se recuerda que a casi dos años por este caso pues guardan prisión varias personas pero el tribunal en el día de hoy está sometiendo ante la justicia con una medida de coerción de tres meses a este joven el cual se encontraba prófugo alrededor de casi dos años para asegurar lo que es su presencia en el proceso dada la gravedad del hecho la posible pena imponer el tribunal tuvo a bien a imponerle prisión preventiva hay muchísimas pruebas el día de hoy se le conoció una medida de coerción a Miguel alias el guardia que consistió en una prisión preventiva en virtud de que la participación en el hecho la vinculación pruebas testimoniales que tiene el ministerio público hay video entrevista que lo vinculan directamente con la participación en la perpetuación y que le arrancaron la vida lamentablemente al señor Rafael Reyes Silvestre nosotros en los próximos días vamos a analizar la posibilidad de apelar esta decisión o de solicitar rápidamente una revisión de esa medida mientras que de su lado el ministerio público expresa que se siente satisfecho con dicha medida de coerción para mantener al imputado bajo investigación de nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde la ciudad de la romana flor del este en cámara dora villafaña en un reporte especial para jose gutiérrez en cdn manuel peralta muchas gracias manuel roberto reyes estuvo en santiago oeste específicamente en la escuela básica profesora gabina de león eso es en villa del valle brisa del canal edwin santana profesor habló de la falta de maestro y sustituto lo que ha provocado que no haya docencia en uno de los cursos edwin santana el nombre del centro el nombre del centro escuela profesora gabina de león ubicada en villa del valle brisa del canal santiago oeste santiago oeste ok la problemática de este centro bueno la situación que nosotros estamos presentando como centro aparte de la falta de de maestro es que de acuerdo a la orden departamental 43 2019 en el artículo 9 responsabilidad de la ministerio de educación el pago de los sustitutos el caso es que tenemos dos maestros de licencia y en el caso de de una de licencia postnatal que implica más tiempo aún sabiendo las autoridades y estando advertida todavía no han mandado los sustitutos correspondientes en fecha de 15 de febrero al director del distrito educativo 0804 se le envió una carta advirtiendo sobre la necesidad de dicho sustituto hasta la fecha no hemos sido favorecidos con ningún tipo de respuesta en consecuencia los estudiantes de primero de secundaria todavía permanecen en sus casas a falta de esos dos maestros ciencias sociales y en el caso del maestro de francés que también está de licencia médica entonces tienen algo programado en caso de que las autoridades no vengan precisamente en el día de ayer se le envió una carta digital al distrito advirtiéndole sobre posibles soluciones de lo contrario comunidad de base asamblea de maestros en conjunto con los padres nos veríamos obligados a hacer manifestaciones en conjunto con los padres hay que aclarar que este proceso ha cumplido con el protocolo que lleva la ley a propósito del día de hoy día mundial de concienciación sobre el autismo conversamos con la directora académica del instituto de enseñanza de niños especiales provincia Valverde sobre ese día el día de hoy llevaron a cabo un acto en el parque central Amado Bidó en Mao y hubo el lanzamiento de globos azules para llamar la atención de la concienciación sobre el autismo muchísimas gracias soy Marina Peralta directora académica del instituto de enseñanza de niños especiales IDN en el día de hoy estamos haciendo pues una concienciación sobre este día día internacional de las personas con autismo concienciar y hoy estamos acompañados de las autoridades de la familia y de los amigos así que muchísimas gracias una persona nace con autismo todos juntos por el autismo también nos dice Sandy Bay celebración del modelo distrital de las Naciones Unidas en Padre a las Casas adelante Sandy gracias buenas tardes con el título desarrollo de liderazgo educativo se celebró el modelo distrital de las Naciones Unidas en el municipio de Padre a las Casas 75 participantes invitados por el MINER el coordinador nacional de modelo además del director del distrito 0302 Juan José Mejía estuvieron presente el objetivo fundamental es exponer las destrezas y desarrollar las habilidades de los líderes de diferentes centros escolares la actividad se desarrolló en el politécnico José Francisco Bobadilla en el día de hoy se está celebrando el modelo distrital de las Naciones Unidas en el distrito 0302 de Padre a las Casas es una simulación de órganos de Naciones Unidas donde se debaten temas de conflicto internacional y los jóvenes pues hacen las veces de embajadores de naciones para buscar soluciones para buscar soluciones a esas problemáticas este es uno de los programas de mayor impacto del Ministerio de Educación donde se busca que desarrollen habilidades de pensamiento crítico negociación argumentación y yo creo que podríamos llamarle la fábrica de líderes del Ministerio de Educación tenemos varios estudiantes que han participado con organismos internacionales en eventos internacionales han visitado la NASA y todo eso gracias al esfuerzo que hemos hecho acá para preparar los líderes de nuestro futuro los estudiantes que van a ser los funcionarios del gobierno los diputados y quizás tal vez hasta el presidente de la república o la presidenta de la república ¿verdad? este es un programa excelente que maneja el Ministerio de Educación y que le damos seguimiento a seguimiento y el apoyo necesario para que se realice por todo lo alto desde que yo tuve la oportunidad de adentrarme en estos espacios de liderazgo educativo yo comencé a buscar muchísimas más oportunidades educativas estas actividades me llevaron a ir a la NASA en el diciembre pasado y a muchísimas actividades internacionales más y estoy muy agradecida por ellas desde el municipio de Padre Las Casas provincia Azua para José Gutiérrez en CBN Sandy Váez muchas gracias Sandy Carlos conversó con el director de la defensa civil en La Jabón a propósito de este fin de semana semana santa ¿qué ocurrió por allá? desde muy temprano los balnearios quedaron vacíos la gente comenzó a retirarse desde temprano lo mismo que ya después de las 12 los puestos de socorro de carretera la gente ya había poco tránsito ha habido por ejemplo trabajo de la VGC con los motoristas pero lo que quiero manifestarle es que en este operativo semana santa 2024 a nivel de lo que es la provincia de La Jabón nosotros gracias a Dios no tenemos ningún hecho lamentable nada que haya ocurrido ningún incidente que se haya puesto en peligro la vida de algún ciudadano o ciudadana el resultado es positivo el éxito se mide por los resultados de manera que nuestro personal el CPMR completo estamos contentos por el resultado que estamos teniendo y también agradecer el comportamiento de la ciudadanía al igual que el personal que trabajamos a su familia porque por ejemplo yo desde el jueves hasta esta noche he tenido poco contacto con mi familia de manera que gracias a la ciudadanía gracias a los medios de comunicación y gracias a nuestra familia nos informa Pedro Peralta que un joven fue encontrado muerto en una playa en la playa Las Canas de Miches Luis Manuel Cuellos Reyes de 26 años de edad nativo de Santiago de acuerdo a lo que nos dice Pedro él se encontraba haciendo un trabajo en un hotel de Costa Esmeralda en Miches y parece ser que aprovechó la coyuntura y entonces se encontraba en la zona haciendo un trabajo penetró a darse un baño lamentablemente fue encontrado sin vida en la cana de Miches Luis Manuel Cuellos Reyes era oriundo de Santiago al final nos reportan también un deslizamiento y volcadura de una jipeta después del cruce de Quisqueya ocurrió en San Pedro de Macorís en la mañana de hoy literalmente se salvaron en Tablita después del cruce Quisqueya en San Pedro de Macorís terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes chau